Cuando comenzó el Museo de los Procederes en 1997, apenas teníamos cuatro salas desarrolladas. Poco a poco hemos ido trabajando y hemos visto el incremento en los artistas que han estado llegando. El museo ha recibido donaciones de obras. Ahora mismo contamos con la colección privada del museo, que cuenta con más de 100 obras de carácter permanente. Entre ellas tenemos piezas como de John Balossi, tenemos de Augusto Marín, tenemos de Antonio Martorell, tenemos un sinnúmero de piezas que son bastante conocidas, de muy buena calidad, y nos mantenemos rodándolas. De los propósitos fundamentales es trabajar con los estudiantes, con los niños, que son nuestros futuros. Y por eso ya llevamos cuatro años que hemos establecido certámenes de arte y literatura dedicados a los profesores caborrojeños. En el pasado mes de abril tuvimos el certamen de literatura y arte. En este participaron más de mil estudiantes de Tobago Rojo. En él se trabajó el estilo del cartel, el acróstico, ensayo, cuento y poesía. Betáncez es nuestro mayor prócer caborrojeño, con mucho orgullo lo presentamos. También tenemos a Salvador Brau, que es prócer caborrojeño. Y en el área de la rotonda tenemos homenaje a otros próceres de aquí, de Puerto Rico. Entre ellos tenemos a Eugenio María de Osto, José de Diego, y entre otros. En adición a eso, el museo también cuenta con salas adicionales, como una dedicada a la cultura taína, que si venimos a ver, son nuestros primeros artistas puertorriqueños. Tenemos otra dedicada a Cifredo Lugo Toro, artista conocido por caborrojeño, Irán Palermo. Tenemos otra sala que estamos próximas a desarrollar un poquito más extensa, que está dedicada a los músicos caborrojeños. Allí en estos momentos tenemos información sobre la orquesta de Roberto Ortiz, orquesta bastante conocida a nivel isla. Y tenemos salas de exposiciones temporeras. En estas salas presentamos exposiciones cada dos meses de diferentes temas, diferentes artistas. Tenemos gente que en 30 minutos pueden ver el museo, pero también tenemos gente que están dos horas apreciando cada una de las piezas. Y ahí vemos el nivel de interés de cada persona. Un museo embarga muchos detalles. Tenemos el que viene a aprender, el que viene a observar. El museo también te sirve como un espacio de retiro, de paz, en el cual uno se envuelve apreciando la obra. Un museo embarga mucho, mucho. No necesariamente como muchas personas lo ven, como que un lugar donde hay cuadros bonitos expuestos. Sino un museo pues tiene historia, tiene leyenda, tiene arte. O sea, es diversidad.